Música 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 Contento de estar aquí otra vez, estábamos aquí anoche tocaba predicar a Belsa y a mi también Belsa viene de camino, santo es el señor hace rato venían por los votados estaban un poquito votados pero ya tienen que estar cerca, ven santo es el señor, a su nombre aleluya me congrego en la iglesia Hebreos 13.8 mis pastores, bienvenido Martínez para gloria y honra del señor estamos aquí, junto a unos hermanos que nos acompañan, santo es el señor ¿cuántos quieren que el señor le bendiga a ellos? ¿cuántos quieren que el señor le bendiga a ellos? a nuestro hermano Ebelio y a su familia, ¿cuántos quieren que Dios le bendiga? santo es el señor y a cada hermano que está aquí Dios bendiga a los pastores amén y Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Coronado ¿cuántos quieren que Dios le bendiga? aleluya, un gozo para mí estar aquí como siempre gozándome con ustedes amén pueden contar conmigo para lo que sea estamos dispuestos a toda buena obra amén santo es el señor ¿cuántos quieren que Dios bendiga a los músicos? ¿cuántos quieren que Dios bendiga a los músicos? ¿cuántos quieren que Dios bendiga a los músicos? amén a su nombre santos aleluya santo es el señor hebreos capítulo 2 verso 2 ¿cuántos lo tienen? ¿cuántos lo tienen? hay gente que está como distraída ¿cuántos lo tienen? aleluya ¿cuántos quieren que Dios bendiga a los amigos? que Dios bendiga a los que se convirtieron anoche que Dios bendiga a los que se van a convertir hoy que Dios bendiga a la iglesia que se va con Cristo aleluya leemos las escrituras honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo preste atención a estas palabras por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que no belicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor no fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversas y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad amén y amén santo es el Señor levante su mano aleluya santo es el Señor y vamos a darle gloria a papá aleluya santo es el Señor levante su mano y vamos a darle gloria al Todopoderoso Dios del cielo Dios de la tierra levante su mano gloria a papá aleluya levante su mano y entre en la oración así como el varón que cantó el coro de la ofrenda que sentía Dios fuerte gloria no vi que nadie salió corriendo ni nadie avanzó pero sentía Dios cuando ese ministro cantaba cuando ese hombre aboraba a Dios hay alguien aquí que puede darle gloria al Señor que puede saltar a Dios yo siento que hoy Dios puede hacer cosas grandes que nada te agarre que nada te detenga vale la gloria a Dios que yo sé que Dios se va a mover hoy más fuerte que anoche anoche la gloria a Dios estaba aquí hoy se puede mover mayor levanta la mano y ahora levanta la mano y ahora papá si puede anda y sama ay padre yo siento candela si alguien pudiera adorar a Dios si tuve alguien que no puede adorar muévete muévete porque es necesario hoy que le adoremos el espíritu y en verdad adorale si puede yo veo gente que está recibiendo candela gente que está recibiendo de Dios sacudas el que pueda muevas el que pueda no se quede en un solo lugar adore al Señor si puede denle la gloria a Dios vale la gloria a Dios ay padre mi alma te abora para que no te dé la gloria al que la vea el Señor aquí todavía yo sé que gente que está probando sé que es hacer en el hoy en día si hay gente que puede amar a Dios para que no te abone para que reciba ahora le sigo de la gloria vale la gloria vale la gloria a Dios no va 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 a Dios yo siento el pueblo que vino a recibir yo siento el pueblo que vino a recibir siento que hay gente que viene a buscar de Dios siento que hay gente que viene a buscar quien unaba al Espíritu Santo ahora Dios se hará el Señor se va a mover la gloria de Dios se va a manifestar yo veo gente que está callada veo gente que no puede amar a Dios veo gente que no puede abrir la boca a pobre en el que pueda abre la boca y abre la boca y abre a Dios ay padre yo siento presencia de Dios yo siento pobre de Dios si alguien puede amar a Dios que me amore si alguien balina al esta alema sada yo siento pobre de Dios cuidado con esos guerreros que están recibiendo fuego allá ale ale ay padre alaba la gloria de Dios Dios mío y esta gente donde son esta gente viene dispuesto a recibir esta gente se me recanda esta gente vino a buscarme Dios llénate de Dios llénate de Dios mi maleza ay padre siento la atmósfera que está fría pero siento el ambiente que me veo prendido en candela abre la boca y ahora la mano está liasa el ambiente está frío pero la atmósfera de Dios está caliente la atmósfera está espesa acá hay gente que va a botar fuego hoy acá hay gente que va a botar candela abre la boca y amor a Dios pero hay gente que no va a poder aborar a Dios abórale si puede pero hay gente que está callada pero hay gente que no puede aborar a Dios pero hay gente que no puede abrir la boca anécale linda linda y me está que en dos saca y mal Dios 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 el cielo a tu obra ahora abre gloríficate ahora de manera especial al que lo adora hay una gente que está un bandida en medio del pueblo mediante a ellos Dios Dios lo hará Dios Dios se va a mover Dios Dios se va a mover hay uno que raro moviéndose de un lado a otro abre la boca y ahora abre más ama ay 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 abre a mí más sale abre la boca y ahora Dios abre la boca y ahora ay padre yo siento candela vamos a reprender ahora que ya siento la noca de candela se van los diablos ahora es que el nombre de Jesús hacemos vida a los que no de Dios volvemos como diablos se va ahora pierde fuerza ahora pierde fuerza ahora pierde fuerza ahora ay 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 se están prendiendo los guerreros abre la boca y ahora se van los que no de Dios hoy pierde fuerza me decidí aléjate Santa Marta aléjate échate atrás demonios 21 divisiones de maores que el nombre de Jesús la sangre de Cristo consuma la sangre de Cristo se lleva lo que no ha de él ahora ay 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 hay gente que no puede y ahora abre la boca y ahora si por aquí la gente se convierte en animales hay que traerle amistad fuego hay que traerle amistad resplandor alaba la gloria alaba la gloria alaba la gloria alaba la gloria de Dios alaba la gloria Dios mío si alguien pudiera volar a Dios si alguien pudiera volar a Dios si alguien pudiera volar a Dios Dios mío yo veo gente que está mirando fijo veo gente que no pueden volar a Dios y eso de este grupo son porque no pueden abrir la boca son de nuestros o de nuestros enemigos, si tú ves a alguien que no amora, le pégate le diablo a esos muertos, ellos no hay culto muerto, hay muertos en el culto, abre la boca, Amanda Issa, ay, 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 yo siento el poder de Dios, si tú no estás muerto ahora, si tú no estás muerto vale gloria, si tú no estás muerto ahora, ale, 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 ay, 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 sangre de bajito, abre la boca, me rende y leo, entreme esta que lunes saqué, abre la boca y abora, 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 Luca Manuana Callama, ay, 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 si alguien pudiera decir gloria, mi amor, Ana Masakaya Sama, ay, padre, ese ambiente me gusta, cuando yo hago silencio y la gente sigue aborando, ese ambiente me gusta, cuando yo hago silencio y la gente sigue aborando a Dios, ese ambiente me jaban a cambiar, ese ambiente me gusta, cuando yo hago silencio y la gente sigue aborando a Dios, alguien puede aborar a Dios aquí, vamos que nadie se quede callado, que nadie va, hasta los que se convirtieron anoche, están enamorando, hasta los que recibieron a Dios anoche, le están dando gloria, y ahora que vamos a hacerlo bien, lo que es, pa, 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 Sama, levanta la mano y ahora, levanta la mano y ahora, Dios, que nadie se quede callado, abre la boca y abora, que nadie se quede callado, que nadie se quede callado, gracias, señor, gracias, toda la gloria y toda la honra es para ti, señor, te pido que te muevas con tu poder y con tu gloria, extraiga a los endemoniados y libértalo, abre el cambio a los niños y los hechiceros, los agoneros, los evocadores, los sortilegos, los que consultan al diablo, los papabocos, los galipos del señor, yo te pido que tú te muevas hoy, y destruya toda la fortaleza demoniaca, el reino de Anaísa, piel derribado, el reino de Santa Marta es derribado, piel de fuerza hoy, menú, menú, parsín, tequera, en la cunenda, rastaisa, en el nombre de Jesús, yo siento fuego que va a salir de mi cuerpo hoy, abre la boca y adora, siento que sale fuego de mis poros, siento que sale fuego de mis poros, abre la boca y adora a los cipuenos, abre la boca y adora a los dios míos, yo sé que hay gente que se va a llenar hoy, pero hay otros que no van a hacer nada, aún lo que tiene le será quitado, aún lo que tiene le va a ser quitado, abrazo también, y en darle a ti a la mandolea, abre la boca y adora, yo lloremo lecue, yo enterrando y el estende y el humileste, levanta la mano y adora, pobre gracia, 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 alguien que diga 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 gracia, Dios mío, todo éste con la boca callado, hay un grupo aquí, estoy viendo los grupos, Estoy viendo la prudente Y estoy viendo la sin sensata Estoy viendo el grupo que tiene aceite Y estoy viendo el grupo que lo tiene Abre la boca y ahora Alaba la gloria de Dios Aleluya Aleluya Gracias Señor Acabas Hazlo y te lave la gloria Señor En el nombre de Jesús De ese aplauso De ese aplauso al Señor con vida De ese aplauso con vida Amén Era con vida el aplauso Gloria a Dios Aleluya Gloria A su nombre Hombre de Cristo Amén Vi que el afiche de esta actividad tenía un tema Y decía tan cerca Y se perdió ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Quién por qué puso ese tema? ¿Usted coronado? ¿Dónde está coronado? ¿Usted qué puso ese tema? Ese tema está terrible Gloria a Dios Tan cerca Pero se perdió Pero se perdió Santo es el Señor Quiero platicar con el tema Yo no me voy a perder Díganle al que está asolado eso Gloria Díganle al que está asolado Gloria Díganle Yo no me voy a perder Por esa arquitectura de Jesús Pero voy para arriba A la boca Hay gente que no le dijo nada ¿Será que ellos entienden que no pueden decirlo? ¿Será que ellos entienden que no pueden decir esa palabra? Porque esa palabra no es para cristiano de doble vida Eso no es para cristiano de mentira Eso es para cristiano de verdad Díganle Yo no me voy a perder Díganle al padre Sacándole malo Estoy hablando con la gente que es Satanás No puede detenerla No puede destruirla Los que no vamos pa' abajo Los que vamos pa' Buscarlo Sama A la boca y a bola Es pa' arriba que vamos No vamos pa' abajo No vamos pa' arriba A la boca y a bola Yo no me voy a perder Díganle a los lados Díganle Sama Los demonios están pagando pa' destruirte Ellos están pagando pa' descarríate Díganle Yo no me voy a perder Yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' más Lo mío es que hay gente que no puede ir a la vida Yo no me voy a perder Ando pa' arriba No vamos a soltar a Dios No vamos a bajar No vamos pa' atrás Levanta la mano Y a bola Ay, 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 ay Acá hay gente que ama su salvación parece Acá hay gente que ama su salvación Acá hay gente que ama su salvación parece Acá hay gente que no se quiere perder Acá hay gente que no quiere echar pa' atrás A ver la voz caigadora A ver la voz caigadora Contra el diablo, contra lo que sea Es que hay que pelear por la salvación Hay que pelear por la salvación ¡Alábalo! Santos, acá mi asana Ay, padre Mira, una última vez No te molesto más Díceselo en serio Apriétale la mano a alguien Dile, yo no me voy a perder Alá, sámano Ay, ¿a qué dijo Juan de Ica? Esto no es por ministerios que estamos peleando Esto no es por altares Esto no es por iglesias Vamos peleando Vamos peleando por la salvación A ver la voz caigadora Ahí no unimos todos Pa' pelear por la salvación no unimos Pa' pelear con lo que sea A ver la voz caigadora Ay, aquí esos bebereros Cómo están ahí conectados Mira cómo están conectados en el espíritu A ver la voz caigadora, amigo Que se pasica mayor en Dalibuá Que se conecten los guerreros Es que vamos a conocer ahora ¿Quién es de Dios? ¿Quién ama a Dios? ¿Quién conoce a Dios? Vamos a ver quién es Alema Dios mío Abre la boca y ahora Abre la boca y ahora Abre la boca y ahora ¡Abre la boca y ahora! Padre, a nunca más caigna lía Ay, padre Hubo algo que no me gustó Fue que la gente Lo agarró así Por la mano Eso no me gustó Agárrame a alguien Por el antebrazo Como que tú le estás diciendo Algo de verdad A ti le pongo el antebrazo Yo no le voy a perder Díceselo, mire Mire, yo estoy perdiendo Mi madre Mi tiempo de evangelio Yo no tengo Tu vida Para el pase Porque no me movemos El diablo Mi boli Mariela Vamos Yo no pongo el mismo Mi boli Agárralo por el antebrazo Díceselo Yo no le voy a perder Yo Saca y ama Abre la boca y ahora Yo no voy a soltar a Dios Yo no me voy a perder Dios mío Hasta hay gente Que está poniendo una restricción Le está diciendo a los demonios Se te acabó tu relajo Se acabó tu tiempo Se acabó Amaya Abre la boca y ahora Bueno, yo te voy a pedir Que no siento candela Yo siento fuego Siento que hay gente Peleando por tu salvación Siento Paco Dios mío Se puso el pueblo hasta el descanso Yo no me voy a perder Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Abre la boca Dios mío, se puso el pueblo hasta de pie, madrón ¿Tú sabes qué significa eso? Que la palabra lo removió Hay gente que está muerto pero cuando le pega Esa voz blanca pa' revivir el pecho, gloria Se le mueve todo lo que está dentro Alabanza, cananda, lima, sama Alguien puede adorar a Dios aquí todavía Alguien puede adorar a Dios aquí todavía Alguien puede darle gloria al Señor aquí todavía ¿Puede alguien adorar a Dios? Padre, gracias, la voz Esta gente quiere salvarse, de verdad ¿Cuántos adoran a Dios aquí? ¿Cuántos adoran al Señor aquí? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran al Señor aquí todavía? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran? Yo no sé si aquí habrá alguien como David Y le había dado el ministerio Yo lo que quiero es a ti A Samaya Yo no sé que te pudo cambiar Yo no sé que te alejó de Dios Yo no sé que te hizo retroceder Acuérdate que hay vida Que están en el mundo Porque tú no la has salido a buscar Acuérdate que hay misiones Que son tuyas Que aunque tú te vayas a otro lugar Eres tú El encargado de llevar La palabra de Dios Padre, gracias Siéntese, gloria a Dios Gracias, Señor Gracias Y que mandaba sal Santo, gloria a Dios Es real, mi amor Andesquiera que yo me mueva Son los jóvenes Que están prendidos, varón Pero me sorprende algo Y aquí Que aquí son los caballeros ¿Cómo es esto? Hoy no siento ni la dama Lo que siento es caballero Será que el brito Hoy está pa' hombres Aquí en mi paleta Abre la boca Bailen, disayun, vale Abre la boca Y ahora, Dios Abre la boca Si el brito hoy Está pa' caballeros Le vamos a dar refuerzo Los jóvenes Abre la boca Y ahora Le vamos a dar refuerzo La dama Pero ese brito No se va a quedar así Ese brito No se va a quedar así Hoy hay que hablar Hoy hay que hablar Hoy hay que hablar Jalábalo Abre, gracias Vamos a ver si puedo Proyectar unos minutos En los que llegue a ver Saludio al Señor ¿Alguien está aquí todavía? Ya yo sé que el tema Predicó Ya yo sé que el tema Habló Pero tal vez me gustaría Desglosar un poco Del tema que puso Nuestro pastor Por revelación de Dios Nuestro pastor coronado Tan cerca y se perdió Amado duele Gloria a Dios Ay, Padre Barinda Listenduri Candai Escúcheme con atención Hay gente, mi amado Que no merecía caer Por eso yo odio Los demonios Yo odio al diablo Yo odio Todos los que tengan que ver con él Todos los que sirven Al diablo voluntariamente Ustedes saben eso Que hay gente que sirven A sataná voluntariamente Y otros que no Hay gente que ellos Decidieron ser diablo Y otros que se lo vendieron A sataná Bebé antes de nacer Y esa gente nació Con maldiciones hereditarias Y sataná Y santa malta Es que las que mayormente Compra Esos niños Viste la vida Desde el viento De su madre Ella dijo Ese muchacho es mío Ella dijo Esa niña es mía Y cuando viene Un percabor de candela Esos demonios Caen por tierra El demonio dice Suéltala Alégate de ella Que ella es mía Y tú le preguntas Que es lo que tú Ya de qué Y dice Sí es mía Porque yo la compré Alabanza al Señor Y yo le vi Que a quien se la compraste El demonio dice Se la compré A su madre Y yo le vi Que te voy a leer algo La Biblia dice En Efesios 1 Verso 3 Que Cristo nos escogió Desde antes de la fundación Para que lo prestamos Abrazando los demonios Inocentes Algo suceden Ahora viene Algo que más Poderoso Ahora viene El hijo Merdido De los cielos Ant magari está aquí todavía, preste mi atención, se acerca a alguien, se acerca a algo más poderoso, que es el hijo de Dios viniendo a la tierra, con poder, haciendo que todo lo que se llama diablo, sea destruido, Adán y arrebatan la salvación, Adán no perdió un género de lengua, Adán no perdió un ministerio, Adán perdió un gobierno, Adán perdió el equilibrio de la tierra, y Cristo viene como el postre Adán, y cuando él viene como el postre Adán, hay algo que sucede, y es que la tierra, vuelve a tomar equilibrio cuando el hijo de Dios, que siente sobre la tierra, la tierra vuelve a estar pareja, pero sabes cuando se desequilibró todo, porque la maldad de la tierra, escuche esto, que esto es una profundidad que es muy fuerte, amén, cuando Adán pecó, el equilibrio, la balanza se hundió, pero cuando Cristo llega, la balanza se tuvo pareja, pero Cristo murió, y cuando murió, levanta la mano, te salvó a ti, me salvó a mí, y nos metieron a la balanza, en la balanza, nosotros ahora tenemos el control, ahora la justicia, gobierna por encima de la maldad, ahora abundó el pecado, la gracia, sobreabundó, nadie puede enamorar a Dios, aquí todavía, alábalo, santo es el Señor, acá mi Nenzo, escuche esto con atención, porque dice, el tema tan cerca y se perdió, bueno eso da miedo por lo que dice Mateo capítulo 7, en los versos finales, dice que muchos vendrán diciendo, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos tal o cual cosa, alabanza al Señor, y eso no ha acontecido, escuche bien, significa que hay gente, que puede sacar demonios, pero no puede estar inscrito en el libro de la vida, habla boca y amor, significa que hay gente, que puede sanar enfermos, y no puede sacar demonios, para mí, acá mi Nasa me caía, yo había impuesto el río, una muchacha que decía, Gloria a Dios, aleluya, y yo la escuchaba, yo decía, son demonios, eso no había, yo conozco el silbido de las culebras, alema lo es, y cuando yo la escuchaba, ella diciendo, Gloria a Dios, aleluya, yo dije, hay algo que no me dio, yo vi un paso para adelante, llega uno para atrás, y yo le dije, este es mi diablo, va por tierra, cuando cayó por tierra, yo me di cuenta que hay gente, que puede decir, Gloria a Dios, aleluya, y está en el demoniado, abre la boca, vamos a ver, hoy tiene de Dios aquí, abre la masa, vamos a ver aquí, tiene de Dios, vamos a conocer hoy, tiene de Dios, si es de verdad, que los que dicen Gloria a Dios, viven la palabra, vamos a ver si es de verdad, que los que dicen Aleluya, aman a Dios, el Espíritu, levanta la mano y ahora, ay padre, escuche esto, santo es el Señor, junta, junta el camino con Jesús, una andaba sacando demonios, una andaba haciendo milagros, una andaba en el ministerio, una andaba recogiendo la ofrenda, una andaba recogiendo el tiempo, pero estaba lejos de la presencia, así hay gente, que viene a la iglesia, pero no aman a Dios, yo no sé, si hay gente que va a rubar la cara, porque hoy van a chocar, de frente con la realidad, abre la boca y voy a Dios, pero escuche bien, pero hay gente que no sabe, que Dios lo que quiere salvarlo, acá hay gente que esté en los montes buscando a Dios, y en los aposentro para que Dios lo use, y Dios no le responde, ellos dicen, pero yo busco y Dios no me usa, pero yo busco y Dios no me, no, no hace nada conmigo, tú sabes por qué, porque Dios lo que quiere salvarte, Dios no quiere usar, acá neale, hay gente que Dios lo va a usar, y se van a perder, porque no tienen el suficiente corazón, para darle la gloria a Dios, y Dios lo que me dice, sálvate tranquilo, sálvate en un lado, si los demonios quieren guerra, guerra, le vamos a va, buscándole, hay pavos, pero hay que salvarse, hay gente que lo que está enfocada, hay que lo vea, hay que mi carne le bebió, y esto aquí lo salva, aquí lo que salva, es un corazón contrito y humillado, abre la boca y ahora, se ama, cuánta gente con orgullo, cerca de los pastores, pero orgullosos, cuánta gente con los amés, cerca de los ministerios, cerca de la gente que Dios usa, pero no quieren el ministerio, son como fieses, andan con los predicadores, detraban los que se mueven, abre la boca y ahora, hola, mira, que me mueves y camona, arremisto, que me mueves y esto a la gente del ministerio, cuidado con quien tú andas, yo no sé que quieras, diga delincuente aquí, pero cuando tú tienes problemas en el barrio, tú no andas con nadie, porque tú sabes que en el momento se pone a armón volcó, y hay gente que Dios te lo ha quitado y hablado, no por ti, sino por ellos, porque ellos no van a aguantar los ataques que vienen sobre ti, hasta más ama, en estos días me reunieron, en una actividad que prevé que bajo un aguacero, y me pusieron las manos como dicen, a mí no me importa que me pongan la mano en la cabeza, en los ojos donde usted quiera, póngame la mano, que usted no me va a pasar demonio a mí, no, el Dios que yo tengo más fuerte que los diablos que tú quieres, abre la boca y abre la pata, sí, porque que hay gente que dice, no me ponga la mano que me va a contagiar, no, yo te puedo quemar los diablos que tú, se reclama, mi nombre es mi maestad, yo no sé por qué tal gente y ahora, que tienen una debilidad, se les pegan toda la maña, la Biblia dice, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, hasta hay gente que son malosos, quieren que se juntan con alguien, a mentir en con su maña, tan como los americanos, pero les que van por un país de estos, vienen hablando como bricuas, abre la boca y abre la tío, vienen hablando como españoles, desde mi mentido, que lo que te pasa, pues, abre la boca y abre, así duran dos días con un carnal, y hablan como carnales, así duran dos días como alguien que no amabió, y se le ve el amor por Dios, por cierto gente que está guapa, que varón que será, será que el mensaje está rajando en domita, el que tenga miedo que se embale, porque hoy vinimos a la candela, abre la boca y abre la tío, ay padre, mi padre hemos también amado y amado, hay gente que no la apretara, ¿sabe qué hice? cuando le dije, cuando lloraron por mí, que también que estoy prendido y hablando en lengua, yo le dije con los demonios que yo peleo, no me tienen miedo a la lengua, porque yo hablo ruso, alemán, griego, cantiné, yo hablo de todas las clases de mi idioma, y Satanás no se me despega, no me quita el guante, abre la boca y abre la tío, yo le dije, Satanás no le tiene miedo a los zapateros, porque yo me zapatero, yo me embalo a correr hasta la esquina, yo me tiro en agua, yo me gabeo por la mata, él no le tiene miedo a eso, tú sabes que eso significa, para que no vaya a creer, que porque tú estás hablando en lengua, Satanás te va a coger miedo, el Dios que ustedes pusieron sus manos sobre mí, y ustedes saben que algo y ustedes están saliendo tan de mí, para no olvidar la cual, y todo el que me ayuda a ser atacado con los demonios, todo el que me ayuda, los demonios le van a hacer guerra, hay gente que si tú lo ayudas, los demonios que lo atacan a ellos, te van a hacer, te van a hacer guerra a ti, abre la boca y amor, que a un lema y leyendo lío merueco, abre la boca y Dios mío, siento candela, hay gente que dice, pero por qué yo tengo tanta guerra, y tú no sabes, el que tú te metes en pecho ajeno, el que tú te metes a pelear por tu amiga, el que tú Voy a dejar que mi hermano se mierda Yo se lo voy a quitar, diablo Espera Ale, ale, ale Sataná no entiende Cómo es que uno teniendo fuerza Le da fuerza a otro ¿Sabes por qué? Porque para salvarnos Hay que vivir un mandamiento que dice Ama a tu prójimo como a ti mismo A veces tú te le gastas Por llenar a otro Pisa, ay padre, lo siento Pero estoy hablando pastores aquí A ver la boca y amor Hay pastores que creen Que están sembrando de barrio Y Dios le dice, va a retorniar El algo fuerte Será frondoso Levanta Dios mío, pero que Cristo Abre, ale Palabra, gloria Aleluya Espadas Cuando ellos ponen su mano sobre mí Yo le digo una palabra Le digo, escuchen bien Ustedes pusieron su mano sobre mí Los demonios lo vieron Ellos están pendientes de todo lo que yo hago ¿Usted me cree eso, varón? ¿Usted me cree eso? Gloria a Dios Están pendientes de todo lo que yo hago Porque sé Que están pendientes de todo lo que yo hago Estoy tan seguro Que ellos saben que yo estoy aquí ¿Por qué lo saben? Porque un demonio me dijo Lo viste duro en boca chica Lo dije cuando Ayer me dijo Me diste duro ayer Lo viste con todo Alabasta al Señor Mandamos una legión Pero lo destruiste como agua Además yo no vi que destruí demonios Pero ellos sintieron Ay, padre ¿Y entonces qué vamos a hacer? Hay gente que nada más se muere por lo que ve Yo no vi Yo no vi que nadie cayó endemoniado Pero tú, ¿a qué, amigo? Tú no sabes que hay gente Que no explaya a nadie al suelo Pero cuando ellos ven la boca Moabale Los demonios se van Tú no haces Yo siento mi alma buena Yo me siento con tu hermano Yo tenía días que no me sentía así Tanupia, máscuna, ramacuá A ver la boca y amor A ver el espacio Que me pueden guardar En cualquier momento Levanta Mule, le mueve Hasta no sellándole me duele A ver la boca y amor Parece que me intentaron Vita vida A ver la boca y amor, amigo Tú no sabes Que hay gente Que ora por otro Y ellos no caigan endemoniado Pero le hacen daño A la tiniebla El demonio me dijo Me viste duro ayer Pero nadie Acá no endemoniado Pero un paulo Te amo Te llamo Que llenian y mole Llenna, malacuá A ver la mala No sale Y la vida y mi alma Ay, a que le abandono Vuelta en los aire Arramas 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 Cierra Hay gente que nos duele a morar a Dios Ellos lo saben, ellos lo saben para que Dios te tiene aquí Dale gloria Ale A para el mundo en eso A la boca y amor a Dios Ale Dale la gloria a Dios, yo siento candela El que sea de Dios que lo abore El que sea de Dios que lo abore Hay gente que se puso de pie y no se vuelve a sentar Debe que estar sintiendo candela Yo siento su alemia Yo siento la llama de Dios Alaba la gloria Alaba la gloria Alaba la gloria Cuidado, cuidado, cuidado A la paludar A luz a calar Alaba la gloria de papá Dios mío A ti no cumana tan aluminua En la manacumanas te indica la bandura Que mamurres te embobó a su cu Se marca al cantar Alaba la gloria de papá Dios mío nosotros hace días que sataná te estaba provocando y le llegó la hora de saber que eso yo no me voy a perder Yo prefiero pedir perdón antes de perderme Yo prefiero mi llame antes de que soltar a Dios Hay que sacar el orgullo, hay que sacar la vanagloria Hay que sacar el tibet, hay que sacar la envidia Hay que sacar lo que no le vio, hay que sacar el ser Hay que sacar la ira, hay que sacar la contienda Palabra la gloria, hay gente que no dice amén Será que te hay gloria Papá lindo, papá lindo, saca la contienda Le saco un tiempo Le mojarte a mandar amasada Después que acane, después que ese espíritu me dice Que yo lo golpeé en boca chica, me dice Y mañana vamos para Pedro Branch Yo lo invento testimonios, lo va a vivir Y también mi alma que desaparezca Que mi salvación se pierda, si miento A ver, no juegue con eso, es que no te mientas Que estoy diciendo lo que me dijo el espíritu El espíritu me dijo, mañana vamos para Pedro Branch Yo dije que es eso Pedro Branch, nunca hubiera predicado ahí Y me dijo cuando estuvo mañana a predicar Y yo jalé ni cae, yo voy y busco en la agenda Cuando yo busco en la agenda, decía Invita a Pastor Fulano de estar en Pedro Branch Yo vi que Dios mío, pero ni siquiera yo lo sabía De esta actividad no hay afiche Como demonio, este demonio sabe eso Y me dijo, nosotros agendamos contigo Oye eso, predicador, atención Pastores, atención, ustedes que hacen el programa del año El demonio me dijo, nosotros agendamos contigo No te perdemos bien y pisada Porque sabemos que a donde tú caminas Hay temblores de tierra Abre la boca y a boca Ellos sabían por donde yo iba Tú sabes que significa Que aquí no vine yo solo En el afiche hay tres hombres de Dios Abre la boca y a boca Los demonios están informados de esta campaña Y ellos pueden mandar pijas Ellos pueden mandar enviados A la vez que pueda Vamos a ver, se ha infiltrado aquí El alma, a la boca y a la boca Ellos no saben ahora Y en el peor avión de los ejércitos Yo siento gente que no ha entrado A donde Dios quiere que ellos se conecten, mi amado Levanta la mano y dale gloria Dale gloria, papá Santo, mi alma tiene que aburrir a Dios Escuche esto, alabanza al Señor ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer con los predicadores? Predicadores que ministran la palabra ¿Qué vamos a hacer con los profetas? Pero que tienen conexiones viejas Amén, ¿cuáles son ellos? Hay los falsos profetas La gente lo está esperando que vengan de fuera Los falsos profetas Tenemos que estar en el cuidado con los que son profetas Como escuché a alguien que dijo esta tarde Se le ha faltado el respeto a ese llamado profeta Ahora tú ve los evangelistas en el coro Diciendole profetas a todo el mundo Profetas fulano, profetas Y ponen algunos bárbaros Profetas evangelistas fulano de tal Y yo cuando escucho esos nombres Yo digo, Dios mío, hay que ir a esa actividad Porque si es profeta y van a el listo Para mí que Dios va a estar cerca y pica ahí Y los montes se van a sacudir Pero cuando estuvo a ver el profeta y van a el listo Porque tiene el mismo mensaje que predicó en Barahona Y lo está trayendo por acá El mismo mensaje recalentado que ya no tiene este alto Que ya no lo sabemos de memoria por qué Porque no oran, no leen la Biblia Son profetas que por un tiempo no le habló Pero la condición la perdieron Estaban cerca pero van rumbo al infierno Tenemos gente que se cree en eruditos Que se creen doctores de la palabra Pero no se la aplica Se le encuentran dulce en la boca para predicarla Pero no le amanten el vientre para vivirla Levanta la mano y adora La palabra es para vivirla La palabra no es para predicarla Hay demasiados predicadores pero hay poco mensaje El predicador habla de lo que le echó El mensajero es el mensaje Con lo que predica, con lo que vive Cuando camina, habla de un Dios Alaba la gloria de Dios si puede en esta hora Perder el tiempo, ministros que están acá andres ¿Qué vamos a hacer con los ministros que Dios lo escogió? Alaba al Señor como Saúl Que Dios lo escogió Reinan 40 años pero cuando tú veis su historia Solamente dos años Dios estuvo con ellos ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Gente que están pastoreando 40 años Pero solamente Dios inició con ellos Luego se desviaron Gente que predicaban la santidad Y ahora son más mundanos que los mundanos Ahora vamos a callar amor y adiós Ahora han permitido todos Han permitido todo lo que vamos a hacer con los pastores Que no le damos oportunidad A los miembros que no se han bautizado Pero cuando un síndico le regala a ti sencilla Le dan el aletar al político ¿Qué vamos a hacer con ellos? A ver la boca y a ver a papá ¿Qué vamos a hacer con los pastores? Que ven el malo del pueblo y no lo atacan Están tan cerca, tan cerca, están en el evangelio Ellos están diez mandos, están orando Pero se ponen perdón Le puede pasar lo mismo que le pasó a Judas Hay de aquellos que se fueron tras el dinero Dice Pablo que amé Que es la raíz de todos los males El amor al dinero Pero la gente nada más se lo sabe hasta ahí El verso que sigue es el peligro Que dice lo cual Comiciando a algunos Se extraviaron de la verdad Y fueron traspasados Por muchos dolores A ver la boca y a bola Tú sabes que me dijeron a mí Barón, ¿cuánto es tu cobra? Para predicar aquí Alabanza del Señor en Venezuela Y le digo dos botellitas de agua Una hora por cada botella Se me pone tres, tres horas A ver la boca y a bola para decir Y él se queda sorprendido Me dice que no, barón Deje relajar Yo no estoy relajando Yo no relajo No somos muchachos Cuando se habla de la señora Que usted ponga dos botellitas de agua Y se me pone otra Le predico a usted ahora de ñapa Gloria a Dios Y me dice Yo le digo ¿Por qué te sorprende tanto? Me dice Porque uno Vía allá Que es San Pedro Que usted no conoce un delincuente Gloria a Dios Le dijo a ellos Que para él ahí predicar ya Tenía que guardar los siete mil dólares Pero que se ponga a vender droga Abre la boca y ahora Papá si puede A ver si le va mejor ¿Cuánto cabrón a nadie? Cobrando por evangelios Esos narcos Traficantes de la palabra Abre la boca y abone a Dios El mensaje no se vende Digo a nadie lo cobró Para limpiarlo Digo a nadie le cobró Para santificarlo Digo a nadie le esconde Abre la boca No siento gente Ya que no puede aborarse La que cobra también Abre la boca y abone Y quita tu cara de caballo Gloria Ay pobre Hay gente que tiene las caras Como una mandarina Tómalo con el coco Miren mi vestir Que están hablando ¿Qué te sacas? Miren mi vestir Que están hablando Mire Ay pobre Mi alma te adora Escuche bien mi amado Gloria al Señor Que ya no entregame No estoy predicando el agua Avísame cuando vaya por media hora Ya vamos por 20 Abre la boca y abone a Dios Escuche bien con atención Gloria al Señor Avanza al nombre de Jesús ¿Cuántos que están aquí? Toda vida Porque nada más Todo ha sido cositas Donde yo leía La Biblia dice Escúcheme bien Que estoy predicando Gloria Es necesario Que atendamos A las cosas Que hemos oído Alguien Dice un texto Porque está más cerca Nuestra salvación Que cuando creímos Alguien me dijo Hace poco Y tú Yo no creo que Cristo Amén No pase de 15 años Tú lo tienes lejos Gloria a Dios Porque yo cada vez Que agarro un micrófono Me deleito Porque entiendo Que es mi último mensaje Cada vez que yo me acuerdo Me despido Yo no vivo Pensando en el mañana Gloria a Dios Por eso nosotros Preocupamos Nos preocupamos Muchas cosas Por el mañana Cuando Dios Lo que quiere Que nos preocupemos Por hoy Porque preocupándonos Por mañana Descuidamos el presente Y el presente Después se convierte En pasado Y luego deseamos Que el pasado Vuelva a ser presente Y nos mantenemos En un futuro Que se acerca Perdiendo el presente Y perdiendo el tiempo Entonces nosotros No sabemos Que es lo que vamos a hacer Por eso es que el día Es hoy Y hay que vivirlo Hay demasiada gente Que tiene que saber esto Gloria a Dios Necesitamos gente Que pierda la ñoñería Y que comience a avanzar ¿Sabe por qué? Porque estos días No están pa' muchachos Están pa' clave a bobes Y cuando digo Que no están pa' muchachos No me refiero a jovencitos Me refiero a gente Que haya que dar el tetera Y luego buscar pa' la iglesia Porque si no No se descarrean Tú sabes Que la cuarentena Malú La cuarentena Sacó lo verdadero Ahí no dimos cuenta Cuál era el cristiano Porque lo visitaba Ahí no dimos cuenta Cuál era el cristiano Por el coro Hay gente que nadie Lo visitó Que nadie le dio oportunidad Levanta la gano Pa' que te vea el diablo Gloria Que todavía tú estás de pie Que tú eres cristiano De los que hay que buscarlo Que tú sobreviviste Levanta la mano Y ahora Que aguantaste como sea Gloria a Dios Alguien ahora Pa' para que todavía Alguien ahora Dios Las mujeres Que eran vanerosas Ya no podían ponerse pintura Porque no había Pa' dónde salir Las que iban Alguien rizamo No podían Porque la salón era No estaba Bándome ría Entonces ¿Qué vamos a hacer? A ver No callamos la diuda Hasta las prostitutas No tenían cliente Valor Todo el mundo Estaba asustado Con el COVID Y lo que más Me sorprendió Que le hice el saludo Al COVID-19 Fue que por primera vez En la vida Cerraron la basílica Ni güey Nadie se arrastró El 21 de enero Nadie fue llevando Santos y cargándolos ¿Sabes qué? Trataron de cerrar La iglesia evangélica Pero ellos saben Que no tiramos botellas Pero somos locos Aquí nadie está loco Aunque la gente crea que sí Aquí nadie está loco Aunque la gente crea que sí Abre la monja Y ahora mío Abre Y que yo le explico a la gente No es que vamos a hacer suicidas A lanzarnos contra el COVID-19 Como indestructible Pero tampoco vamos a ser cobardes Como para correr de ir Éramos nosotros los habladores Que decíamos A nuestro lado Que eran mil Y a nuestra dieta Más a mí no llegara ¿Dónde están todos esos habladores Que decían ese verso? Gloria a papá Se embalaron Nadie aburó ahí Porque tú la tenías abierta también Y porque hay gente Que todavía son brujos cristianos ¿Cómo así? Todavía tienen el Salmo 91 Y hacen que donde se abra la Biblia Y la ley Esto no es donde se abra la Biblia Esto es que lo que tú conoces Tienes que vivirlo Luego estamos Abre la boca y amor a Papá si puede Todavía hay evangélicas Que a las niñas le da hipo Y ellos se ponen un niño con salido Y se lo ponen en la frente Ay yo no sabía que tú era bruja Abre la boca y amor a Dios Eso te lo enseña tu amor Este vino de la santería Ubicamos el Padre nuestro El hombre del Padre Del Espíritu Santo Abre la boca y amor a Dios Todavía hay gente que dejó una vela Prendí en el baño Para mí que son dos miles de Santa Clara A ver la boca y amor a Dios No, mi hermano Nosotros no necesitamos nada de esa cosa Tú no necesitas resguardo Y Dios te ha librado de la muerte Tú no necesitas agua de vinil, vinil Y de jala, melotón y me arrasa con dos Ni arranca amarillo Tú no te tienes la gracia de Dios Tú no te des risa y tienes tigre y ataca Tú no sabes qué hacer A ver la boca y amor a Dios Tú eres quien tiene que arrepender la culebra A ver, palú, vale más agua A ver la boca y amor a Dios Eso se llama gracia Estas mujeres no usan argolla Estas mujeres no usan de risa Estas mujeres no enseñan el cuerpo Y tienen que pisar la cabeza a la culebra Eso se llama, levanta la mano y amor Es necesario que atendamos Con diligencia los que hemos oído Creí por lo cual hable Nosotros también creemos Por eso hablamos de lo que oímos Hablamos de lo que vimos, cantificamos Creí por lo cual hable Alguien ahora, a Dios aquí ¿Qué dice? Es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas Cuidado con el cero acá Cuando habló de la señora aquí todavía A su nombre Escuchen con la atención Es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído ¿Qué significa eso, guerreros? Que atendamos con mucho cuidado Las cosas que nos han dicho aquí Acá hay dos cosas que hay que hacer para salvarse La primera, amar a Dios Y la segunda, amar al prójimo En esto se cumple toda la ley Pero hay gente que pregonan Amar a Dios Y dicen estos De labios me honran Pero su corazón Están lejos de mí Harakanda, sama ¿Tú sabes qué significa? Que viene de ser primero en tu vida Que Dios cuando te prohíbe algo hay que soltarlo Que hay gente que vince Después que tú le explicas Mira, pues dice así está mal Y ellos dicen Debo dejar que Dios trate conmigo Tú vas rumbo al infierno Cuando alguien le dice A usted que algo está mal Y se lo comprueba por la palabra Usted no tiene que meterse en ayuno Para que Dios trate con usted Usted lo que tiene que cambiar Porque ya se demostró con la palabra Las palabras son las que cambian ¿Tú no ves? ¿Cuánto le estás botando este mensaje? Hay gente que le está botando el mensaje Pero hay otros que no Porque la palabra de Dios Se es viva Y es que escapa el que la vive El que vive la palabra Y se valga eso Fuego con todo Pero el que no vive la palabra Siente que le parten el alma Y el espíritu Debo cuatro voces Dice que su palabra Penetra Y choca con los tuétanos Y que duele Tienes que vivir la palabra Ay, padre, Dios mío Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá hay gente que parece guachimán Gloria a Dios Hombre que trabajan En la junta de vecinos Y no lo han pagado Acá hay gente que tienen Los caras como un dueño Cuando estamos 28 Y no les doy el cheque Abre la boca Y ahora, Dios, si puede Abre la boca Dios mío Escuché esto Que tengo que desgrosar Este último beso Ya para terminar Escuché muy bien Con atención Mi alma dura Porque hay que Nosotros tenemos que conocer Lo que se le está diciendo Está diciendo Porque si la palabra Dicha por medio De los ángeles Fue firme Lo que está hablando Que los ángeles Dijeron algo ¿Y cuál será la palabra Que le habrán dicho Los ángeles? Alabanza al coltero Que fue firme Que fue fundada Sobre eso ¿Qué es lo que dicen Los ángeles? Que la palabra Es firme Escuché bien Alabanza al coltero Fue que unos ángeles Rebeldes Tomaron el nombre De Dios Para insulparlo Por eso es que yo le digo ¿Cuándo es que el día Dique de San Miguel? El 21 El 29 de septiembre No es Alabanza al señor De San Miguel ¿Cómo tú te das cuenta Que ese hombre San Miguel? Porque Juan Está recibiendo Una revelación Que le estás tumbando Todo el cabello Tú ves que tú ves Que le falta cabello Porque recibe Mucha revelación Abre la boca Abre la boca Todos los que tienen Su cabellito Bicativo Eso le falta Oración Y le falta El ayuno Abre la boca Abre la boca Si puede decir Gloria a vida Hay una revelación Tumba moño Tumba cabello Tumba pelo Gloria a Dios Que es cuando va a acabar Tú el que está Esa revelación Que hay como muerto Abre la boca Y a boca Amigo Alguien está aquí Todavía Gloria Alguien está aquí Todavía Tú vas a ver Esa monja Que se reconcilió Y el que comienza La valer la revelación Esa moña Se le va a ir de arriba ¿Cuántos amores Abre la boca Si puede Abre la boca Y a boca Amigo Si como sea así De una vez Se le ve esa moña Tú vas a ver Coronado Escucha con mucha atención Unos sangres Se revelaron Contra Dios Algunos dicen Cuidado que Satanás es muy inteligente Eso es falso Satanás es inteligente Es viejo Está aquí desde hace mucho tiempo Conoce como se derriban Los hombres Una de las estrategias Que tiene Satanás Que es persistente Un fruto Que tú deberías tener Y no lo tienes Lo tienes La paciencia A él Él se sienta Dos años A ver Que tú vas a hacer Y te dejas Predicar Sacar el demonio Y hacer todo Los demonios Llegando heridos Destruidos Por medio de ti Y Satanás Sentado Esperando una debilidad Porque él sabe Que todos los hombres Tienen debilidad Lo que pasa Es que hay otros Que no le muestran Porque viven su fortaleza Y cuando están débiles Acá amasado Cuando están débiles Presentan al Dios De los cielos Como su Dios Como su Ayudador Lo presentan al Dios De los cielos Si alguien Si alguien Amorara a Dios Aquí sería mejor esto Gloria Alguien está aquí todavía Dios mío Acá amasado Yo sé que hay gente Que tiene debilidad Pero vive como si no la tiene Hay gente que cuando te venga Te escucha a mí Cuando te venga Y dice Ese hombre Como Satanás Y a la la guerra Yo sé que hay gente Que me está aquí mirando Con la rueda Y tú mío Y el carácter Diga Ese muchacho Se ve que no peca Ese muchacho Se ve que está ahí En la realidad Yo no puedo pecar Ni peco Parón La Biblia dice Que si decimos Que no hemos pecado Le hacemos al mentiroso Espérate Lo que pasa Es que tú lees Lo que te conviene Es que lees el texto Bien para entenderlo Lo que pasa Es que la Biblia dice Que hay un pecado Que de por sí El hombre los lleva consigo Que los puede hacer pecado El pecado Que tú no sabes Que cometiste Pero dice Señor perdona Por si acaso No es que tú Tienes algo en la mente No es lo mismo Que tú ves algo Y te lo robes No es lo mismo Que tú digas Nos vemos en cabaña A la una Y en el doce De Jaina Que vamos A desbaratar los carritos Eso no es lo mismo Esos son pecados Premeditados Que están ahí Y la Biblia dice El que practica El que practica Pecado De quien Eres canito Del diablo Abre la boca Y ahora papá Aquí nadie anda Huelfano Todo el mundo Quiere a su pai Abre la boca Y ahora Dios Si porque nadie Quiere ser hijo del diablo Todo el mundo Quiere ser hijo de Dios Pero la Biblia dice Que quien hace mi hijo Que haga lo que yo Y alábalo Y entonces Abre la boca Y ahora papá El hijo Viste para grabar El padre El hijo camina Para grabar El padre El esclavo No quede en la casa Para siempre Y hay gente Que lo que son de chiri Pero dentro de la iglesia Padre Tú vienes fuerte Agárrese ahí No tan cerca Y se van a perder Cuánta gente No me ve Para la basura En la casa Estos zapatos Es un muchacho Que me lo limpia Pide a mí Entran a mi casa De hierba Entran y sacan la basura Limpia Hacen de todo Pero cuando yo me muera No llevan más Abre la boca Y abo la papa De quien hace eso Me lo sigo Porque el esclavo Queda afuera Hay un tío Que te desnueve Que te deshielba Y el que te deshielba Tú le das su doscientos Agarra su doscientos Y tu descientos Hay un tío Que te bota la basura Y al que te bota la basura Tú le das su cien Su cincuenta Y hasta su veinticinco Los tacaños ¿Cuántos valoran A Dios aquí? Sí Y ellos le hacen así Gloria a Dios Abre la boca Alguien está aquí todavía Y no mira Y le hacen de todo eso Pero ¿Qué pasa? Hay un día Que al hijo Se le está abandonando Agarra ese Comebol Agarra esa estufa Agarra esa nevera Y el deshielba Abo la Precisamente Pasa por el frente De la casa Y te levanta los brazos Mi pai Abre la boca Y ahora Abre la boca Y ahora Pasa por el frente De la casa Mi pai Y para mí no hay nada Pregunta ¿Y quién es este? Papi es el que bota la basura Sí Pero yo no lo conozco Abre la boca Y ahora Papá Eso es lo que va a pasar En toda la iglesia Hay muchos que son chiriperos Que andan predicando La palabra Pero no siguen a Jesús Son iguales Que los que Pedro vio Predican con un Dios Que ellos no conocen Pero les gusta A ver la forma En lo que sucede Les gustan los panes Y los peces Les gusta el dinero Son chiriperos Están trabajando Para la casa de Dios Pero no son de la casa Y ahora ¿Qué vamos a hacer con esta revelación? Abre la boca ¿Qué vamos a hacer con esta revelación? ¿Qué vamos a hacer con esta revelación? ¿Qué vamos a hacer con esta revelación? Yo no vengo a matarlo, porque si yo lo quiero a matarlo me quedo allá arriba, gloria a Dios, yo no es que me nos fue a salvar, amén, diéselo, que el que no es conmigo, esté en mi contra. ¡Ave la boca y a la boca, papá! ¿Tú sabes qué significa? Escuchen que esto es peligroso. ¿Sabes qué significa eso? Que hay gente que va a andar por ahí, haciendo y deshaciendo, sacando demonios y al otro día cayendo en fornicación, reprendiendo al diablo y al otro día peleando, haciendo cosas en la iglesia, dando un mensaje, lo cuente con mucho verbo y con mucha alabanza al Señor, delicadeza, pero van a salir a hacer lo que quieren, ¿por qué? Porque ellos nada más van a ser decentes mientras estén trabajando ahí en la obra, después que se vayan a viajar y se van a dar balde para arriba. ¡Ay, padre! ¿Quién entiende lo que se está pasando aquí? Hay gente vicioso que tú me invitas a tu casa, te hacen un trabajo, te pintan la casa, ellos delante vestir y diablo dicen, porque el curso me való, porque delante vestir son decentes, delante vestir son serios, pero cuando salen de ahí con el achiripa que tú llamabas, salen a matarse ellos mismos. ¿Y qué cuál es el miedo? El miedo es que nosotros estemos dentro de la iglesia, creyendo que estamos sanos, y en realidad tengamos una construcción en el infierno. ¿Cuánto cabrón al Señor aquí? Por eso la Biblia dice que nadie te venga de San Luis, ni Benza venga de San Cristóbal, ni Steven de la casita, a estar predicándote, ni a estar rajándote, ni a estar mochándote. ¿Qué dice Pablo? Para que Steven no te debarate a un lado, para que Benza no te moche la cabeza, examinaos a vosotros mismos, para ver si estáis en la fe, o no conocéis a vosotros mismos. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú no necesitas que nadie te corrija. Tú te conoces, puedes examinarte y sabes lo que está haciendo mal. Tú sabes que hay gente que no sabe lo que está haciendo mal. Tú crees que hay mujeres que no saben que ya se ponen esas falditas para que la miren, porque a ellas les gusta todavía que la miren. Tú crees que hay mujeres que no saben que había tratado con ellas para que suelten, y aterrizar, y a veces la suelta. Tú crees que está lo loco, hay gente que sabe que está mal. Tú crees que los valores no saben cuando se ponen un pecador apretado, que se le marcan, vamos a un poquito de Navidad. Tú crees que ya no saben eso, ellos lo saben. Es que a los que les gusta seguir como si no pasan ahí ahora, ¿qué vamos a hacer? Abre la boca y amor, a papá tiene miedo, parece que pueda. Abre la boca y amor, a Dios sí puede. Ellos lo saben, ellos saben los que está mal. Hombre andando en polochecito sabiendo que tienen los brazos. Cómo le gustan a las siervitas, cómo le gustan a los siervos. Póngase ropa y cúbrase los brazos, usted está loco, ¿eh? Abre la boca y amor, ya vio. Se estrengeón y bravo, tan como decía Kiri Ávila. En la iglesia vestido y en la casa en cuero. ¡Oísta se ve, ponga su ropa! ¡Oísta se ve, ponga su ropa! Manifestando, vi que a Dios, y danzando y vi que hablando en lengua. Y ojalá que todo el mundo vea y se hable lengua. Pero alabanza al Señor en una vida de la siria. Hombre, casado, comiciando a mujeres y a gira. Porque le pasan con una faldita, con lo que parece en un tato, con el trasero para arriba. Abre la boca y amor, ya vio. Hay pastores que no les gusta que se hable de eso. Mire, pastor, usted lo que tiene que hablar es por eso la mayoría de los jóvenes y usted. Están envueltos en masturbación, en adulterio. Están envueltos en pornografía. Mano, ECA, D. Le malúan a la sábia, no eco. Esto hay que golpearlo, mi amado, porque se está moviendo. Dentro de la iglesia, levanta la mano y llama a Dios. Hay gente que viola, tiene, Dios le muestra. Pero ellos no creen, a veces Dios le revela a los viacos, a los ancianos. Pero ellos le tienen miedo a los libres. Si tú eres viacolo, si tú eres libre, si tú eres anciano. Tú no le llamarás a los libres de la tensión y decirle si no va a Dios. Ha dicho así. Ay, padre, ya que atrás me dejaron solo, se asustaron, ¿qué es lo que pasa? Gloria al Señor, se asustaron aquí atrás. Gloria a Dios, la gente asustada, Gloria a Dios. Tengo aquí, entonces, vamos. Abre la boca y amor, amigo. Mi hermano, a usted no, que a usted no te le llegase a sola. Que no puede ir ahí con una faldita sirena. Si usted se quiere pescar, usted sepa el mal. Una faldita apretada que le enseña toda su vergüenza y no le da vergüenza. Y lo voy a decir aquí, aunque le duele el que le duela. Toda la ropa que marcan los interiores no tienen pudor. Eso no tiene pudor. Podemos tener mujeres que vengan con las mismas fachazas que vengan afuera. Eso es lo que viene uno de allá. La mujer de Dios tiene que tener cuidado hasta como se revilla. Yo no sé cómo que el espíritu no le habla. Porque yo que soy varón, no me pongo como un tura piedra. Y hay unas hermanas que no se ponen como un tura piedra, no. Se ponen como una bazooka. ¿Cuántas aderas del Señor aquí todavía? Y como que no tienen nada. Hay hermanitas que tienen la cara como un caballo ahora. Regúntale, mira, a ver. Porque hay hermanitas que se ponen llego a loba. ¿Cuántas aderas del Señor aquí? Se ponen como la llego a loba. A ver que tú dices algo, se van por ahí mismo. Abre la boca y ahora. Dale, se van a abrir así, para que tú veas como la filteo. Abre la boca y ahora, amigo. Abre la boca y ahora, papá, si puede. Yo no me voy a perder por nadie. Yo tengo que hablar lo que está mal. Si yo no hablo, esa sangre correrá. La luz que más no le menos duele. Esa sangre va a correr por ustedes. Mira, vamos a hacerlo así. Compañe, alguien dile si tú no hables de tú. O hablo tú. Habla a calor. Con toda esta gente que vive, me habla a toda la vida. O habla, o eres tú. O hablo tu cabeza. Habla, o eres tú. Habla, te vas a perder por no hablar. Te vas a perder por no comer. Te vas a perder por no decir eso está mal. Abre la boca y ahora, amigo. Hay que decir lo que está mal. Hay que decir, a verle, es como alerza. Levan cada mano y ahora, amigo. No sé si hay gente que puede ahora, amigo. Pídese que esto hay que repetirlo. Mira lo serio, mira lo serio. Se va a perder coronado por no decirle la bella de la iglesia. Es imposible, eso hay que hablarlo. Eso hay que decirle, hay que decirle. La sierra de Dios, no los santacos. La sierra de Dios, no usan minifaldas. La sierra de Dios, no andan con el pecho afuera. Que cuando danzan, se les salen las... Ay, padre, me lo hace decido. Me lo hace decido. Por un chin-chin y lo digo. Bueno, está cariñando. Las que tienen de risa lo que se envale. Porque falta de agua. Para que no se les caiga lo moño. Abre la boca y ahora, amigo. Abre la boca y ahora, amigo. Abre la boca y ahora, amigo. Abre la boca. Ven, salita, te ven pa' que agarres de pueblo. Santo es el Señor. Escucha esto con mucha atención. Ahora venza el cordero. A su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre. Termino aquí, va subiendo. Escuchemos esta palabra. Dice, esos ángeles que se revelaron. Tuvieron una palabra. Que no guardaron su dignidad. Y fueron expulsados. Y el texto que complementa este dice. Porque si Dios no perdonó. A los ángeles que pecaron. Pero sí a la descendencia de Abraham. Tiene el hijo Jesús que era en la descendencia de Abraham. Los que hacen la voluntad de Dios. Eso es solo la descendencia de Abraham. Por eso, Cristo le dijo. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Pero procuran matarme. Y le dijo. Pero tú dices. Dice que tú eres padre de Abraham. Y le dice. Abraham fue antes que nosotros. Y nosotros somos descendientes de Abraham. Pero Cristo le dijo. No. Si ustedes fueran a mí. Descendientes de Abraham. Ustedes me amaron. Porque mira. Y le dice. ¿Qué? Le pregunta a uno. Pero ven acá. Escuche. Este fue el primero que casi suena Jesús. Escuche. Espete atención. Este fue el primero que casi le da duro a Jesús. ¿Cómo así es que vencí? Porque Cristo dijo. Yo soy. Alabanza al Señor. El lino me dio. Y habla de él mismo. Y viene un escribo en Pariseo. Que sabe de la Torah. Y le dice. Tú das testimonio de ti mismo. Y la escritura dice. Que el que da testimonio de sí mismo. Su propia gloria. Busca. Y Jesús se defendió. Y dijo. Ah no, 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 no. Olvídate de eso. Yo ando buscando fama. Y tú supieras que no fueras desgallado. Son tres los que dan testimonio de mí en el cielo. El Padre. El Verbo. Y el Espíritu Santo. Dios mío. Hay versos. Si tú me llevas dos minutos más. Para que no se te chija. Porque él es el mismo Verbo. Espere un momento. Gloria a Dios. Espérenme atención aquí. Porque él es el mismo Verbo. Y él dice. Tres son los que dan testimonio de mí en el cielo. Muevete en la tierra. Entonces. ¿Cómo es eso? Porque él dice. Tres son los que dan testimonio de mí en el cielo. Él dice. El Padre. El Verbo. Y el Espíritu Santo. Lo que pasa es que Cristo no está como Dios. Él está como hombre en la tierra. Vamos a impuesto al diablo. Entonces. El mismo Dios que está allá arriba. Que descendió sobre él. Según Isaías capítulo 11. Que dice. Que descendieron los siete espíritus de Dios sobre él. Era por eso que el diablo no podía. Hacerle una juzgada a Jesús. Cuando él iba a su lugar que maten. Jesús salía por otro lado. Y Cristo le dice una palabra. Le dice. Pero ¿cómo tú dices? Que habrá ante vivo. Si Abraham tiene como cuatrocientos años que se murió. Y Cristo lo bloquea todo. Él le dice. Antes de Abraham. Yo soy. Y lo fundió con esa palabra. Antes de Abraham. Yo soy. Ganán de Hurtado. Y cuando él le dice. Antes de Abraham. Yo soy. Esa gente champa. Que la se ve pegada. Porque Cristo tenía una palabra. Que no podía encontrar la espalda. Entonces. Cristo no perdonó a los ángeles. Esos ángeles. Te van a odiar. A todos los que Cristo perdone. ¿Quién entiende? Eso es como que tú le pidas. Como que tú le pidas un agua. Yo no te la ve. Dame la vez. No. Dame la vez. No. Te la mía a ti. El odio no va a ser conmigo. Va a ser con él. Habla boca. Habla papá. Por eso los demonios. Te odian a ti. Porque a ti te dieron lo que ellos querían. El perdón. Y por eso. Bebé. Que tú vengas. Tú levantas la mano. Y el calvario te vuelve a limpiar. La mano. El calvario vuelve a salvarse. La Biblia conociendo este dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y toda transgresión. Alcanzó justa retribución. Que es restituir. Devolver el pago necesario. A algo que lo amerita. ¿Qué significa eso? Que los ángeles cuando se revelaron fueron encerrados. Las compisiones de oscuridad. Los ángeles volvieron. Y los ángeles que se revelaron en forma de demonios fueron encerrados. Cada uno recibieron justa retribución. Y después dice aquí donde yo termino. Y dice. Pero ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pablo siempre es salvo. Pablo dijo. Cuida tu salvación. Con temor y temor. ¿Qué está diciendo? Que es algo que tú tienes pero te lo pueden quitar. Que significa que la salvación lo tenemos como en tesoro. En vasos de barro. A mí creo que lo que dice es que los cuidemos. Entonces. Cuando tú cuidas a alguien. Cuando tú vas a cruzar la calle. ¿Qué es lo que tú haces? Tú agarras el niño. Se ponte para atrever en tu momento. A ver si viene algo. Pablo lo que está diciendo. La salvación. Por la verdad. Y tú peleas. La gente pierde la vida por la nueva salvación. Hay gente que debe de perder la vida por la salvación. Porque el que trata de salvar su vida la perderá. Por el que la pierda. Por causa de Jesús. Y se va a llorar. La pregunta es. ¿A dónde vamos a ir si nos perdemos? ¿A dónde vamos a ir si dejamos caer la gana del diablo? Yo no puedo perderme. Cuba estaba cerca y se perdió. Pero yo no soy juda. Yo soy siervo de Dios. Amamos a Dios y nos vamos a salvar. Abre la boca y a vos a mí. Abre la boca. Diga conmigo. No me voy a perder. A ver el cajón. Mejor el cajón para pelear. A ver. A ver. Ay, 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 ay. Aca hay gente que se ataga a los calles como atacado. Él dice que lo que vamos a hacer con ella es nada. Ríndete y lléguename, salvame. Abre la boca y a vos a mí. Abre la boca. Aquí terminé. Tú sabes, maluco. Terminé con esta palabra. Levanten la mano a los que le han llegado ofertas que son anticristianas. Ofertas que le hacen negar la fe. Ofertas como para que tú sueltes a Dios. ¿Cuándo no han llegado? Ay, padre. Ay, poco. Ya no sé quién es quien aquí. Levanten. ¿A cuándo le llegan ofertas? De soltar, Dios. De soltar la iglesia. No hay que usar de juzgar patola. Todos los patores le llegan, mi hermano. No hay que usar de juzgar patola. Escucha el secreto con esto. Escucha el secreto que le voy a decir. Y desde que viva eso terminé. Gloria a Dios. Escucha eso con atención. Cuando Satanás te está brindando una oferta. Te voy a dar un trabajo pagando este 50 mil pesos los míos. Pero tú llegas a las 12 de la noche. Eso es una oferta. Comiciable. Wow. Pero voy a comprar 50. Pero en la iglesia. Bueno, yo no necesito mal dinero lo suelta. Cuando Satanás venga con una oferta así. No la cojas, manocu. Tú sabes que es difícil, pero yo te lo ayudo a entender ahora el porqué. Porque Satanás no es amigo de nadie. Cuando él anda buscando alianza y oferta. Es porque se ha dado cuenta que ya no puede detenerte a ti. Y cuando él no puede detenerte, busca oferta para ver enredarte. Y te acome. Yo no me mal gusta la cara. Si te lo que enreda, te va a destruir. No acepte la oferta del diablo. Dile, la oferta está buena, pero no le vamos a fallar. Dile, la oferta está buena, pero no le vamos a dar cuenta que ya no puede detenerte. Y que Satanás ya no puede detenerte contigo. Ya pasa, no ya. Él no vaya, ¿qué va a hacer? Levanta la mano y ahora. El diablo que se meta su oferta por la boca y por la nariz. Y que se va a poner. Pero lo que confía en los lobados son como el monte de Dios que no se muere. Dale ese abrazo a los dos. Él es a ver candela para esta gloria. A mi protección Eli. ¡Gracias!